Al presentar la estrategia de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, la jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que el objetivo es lograr la participación de los ciudadanos, policía de cuadrante y un representante de cada alcaldía. La idea es generar comunicación entre el policía de cuadrante y la ciudadanía. La ciudadanía tiene información y requiere mayor comunicación con su policía. Entonces, estas reuniones vecinales no se trata de elegir comisiones que se elijan a una u otra persona, sino más bien todos participan, es de manera voluntaria, se hace la reunión, se hace la convocatoria, se conoce al policía de cuadrante, se hacen los diagnósticos, se generan grupos de comunicación y esto permite mayor comunicación con su policía y mayor seguridad en cada uno de los cuadrantes, de los 847 cuadrantes donde está este programa. Así que iniciamos el día de mañana con estas reuniones junto con las alcaldías y vamos a ir evaluando cuál es la mejora en esta comunicación y en general la seguridad en cada uno de estos lugares donde se realiza. Por su parte, el coordinador del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo, informó que la estrategia se encuentra en una fase de difusión y convocatoria para los ciudadanos, quienes podrán participar de manera voluntaria en las reuniones en las que tendrán la tarea de conocer, acompañar y evaluar a los policías de sector. Durante la conferencia de prensa mañanera, la funcionaria capitalina aseguró que no hay un brote de enfermedades entre los migrantes que están llegando a la Ciudad de México. Hay 1.751 migrantes, se espera la llegada de 200 más el día de hoy, está operando adecuadamente todas las previsiones ahí en el estadio El Palillo en Ciudad Deportiva, hay brigadas de salud, no hay ningún brote del que uno pueda preocuparse, están haciendo todas las vacunas, hay suficientes vacunas y están todas las medidas necesarias y la alimentación que están recibiendo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.